La verdad que sí, estoy muy contento, nos han recibido, valga la redundancia, con una enorme cantidad de dulzura. Aquí hay una cantidad exponente de una gastronomía muy especial, que es el alfajor, que realmente se ha ido reinventando a sí mismo. Hay más de 50 expositores, 5 de ellos van a ser elegidos para ir al Mundial del alfajor en Buenos Aires. Así que bueno, estamos con los hermanos argentinos de Guadalupechú. Esto es una verdadera fiesta, la música, no sé si se escuchará, de la banda municipal, una banda estupenda, el intendente de la Flux, todas las autoridades. Realmente estamos muy contentos de haber venido. Un mundo alfajorero que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años y que también poco a poco se van abriendo puertas, incluso a nivel internacional. Es increíble. Nosotros los habíamos probado estos años en el lanzamiento que hace el Ministerio de Turismo. Hay unos alfajores de Gofio, de Tanat, me han dicho que hay ahora uno que lo quiero probar. Naranja, limón. Creo que el de limón ganó un premio mundial. Realmente hay una cantidad de creatividad, de pasión. Y como yo lo decía en el escenario, esa pasión que se traslada, en muchos casos, de padres y madres a hijos y hasta nietos, que van tomando la posta y que siguen la tradición familiar, como esa familia que recibió de Minas el premio, el reconocimiento al primer alfajor uruguayo que justamente fue en el Departamento de la Valle.